¿Andas en los aceites o qué? Sí, ahí trabajo. Trabajo en las plataformas petroleras. ¿Y encontraste mujer? Sí, sí, pues me fui. Me fui para Texas y encontré a mi esposa. Ya tenemos cuatro niñas. Me hice la vasectomía, pero no fue nada fácil. De hecho, fue un proceso bastante largo para mí. ¿Qué te pasó, Vale? Tuve que estar internado. Ay, mi amor. Estuve a punto de perder un testículo. Fue algo muy feo. Ah. Este, no pude caminar. Aprecias, ¿no? A veces no lo piensas, pero estás caminando. La vi. Y estás, lo sé, haciendo cosas normales. Y estás a ir al baño y lo que sea, y cuando no puedes. Te rascan los ojos, o sea, cosas que no hacen normales. ¡Pepe! ¡Garza! Ay, Dios mío, imagínate. Yo, la verdad, se pegan ahí y les duele hasta el alma, entonces... Ok. Ay, güey, entonces... No, el dolor más fuerte que hay. ¿Sí? Como dicen que como parir, ¿verdad? No, pues más fuerte que parir. ¿Sí? Porque no hay ningún vato que le den una patada ahí y diga, dame otro. En cambio, ustedes sí que... Es cuestión bruto, Don Cheto. Eso está bueno.